¿Qué es lo que está informando la Secretaría de la Defensa Nacional sobre Guerrero? Bueno, hoy comparte un comunicado sobre la muerte de 16 personas en Tecpan de Galeana, de los cuales 12 eran policías municipales y a 14 de esas personas las describe como presuntos delincuentes, así como 11 personas detenidas. La Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, reportó dos enfrentamientos. Dijo que uno de ellos se realizó entre grupos delictivos y otro entre trabajadores del Ejército y de la Guardia Nacional. De acuerdo con la versión de la Sedena, estos integrantes de la Sedena del Ejército respondieron al ataque armado. Las agresiones dejaron también a siete personas heridas, es la información más actualizada que tenemos hasta el momento que comparte la Sedena. La información también que se da a conocer es que uno de los enfrentamientos ocurrió a las 5 de la madrugada en Tecpan, en la carretera que conduce al poblado El Moreno, rumbo a la sierra. Ahí, en ese hecho, dos policías fueron asesinados y otros cuatro resultaron heridos. También durante estos ataques se registraron balaceras cerca de las bases de operaciones del Ejército. Y lo que nos llamó la atención, o lo que pudimos recordar, Dulce, es que hace unos días les informábamos también de un hecho, un enfrentamiento, en el que también resultaron asesinadas más de 10 personas. Eso fue en Sinaloa. 19, así es, Mon. Apenas el lunes se ocurrió este asesinato de 19 agresores por parte de Fuerzas Armadas. La Sedena lo anunció el 22 de octubre, lo hizo público. Sin embargo, esto aconteció el 21 de octubre, a 11 kilómetros del este de Culiacán, Sinaloa. Recordemos, pues, justamente una entidad que está registrando enfrentamientos entre dos células del cártel de Sinaloa desde septiembre de este año. En esos momentos, el día 22, el martes, se informó justamente que durante ese otro enfrentamiento, que en realidad fue para detener a Edwin Antonio N., alias El Max, perteneciente o presunto jefe de una célula delictiva fin al mayo zambada, resultó una agresión también contra el personal militar por más de 30 individuos y el resultado, entre aseguramientos, también fue 19 agresores fallecidos. Esto, insisto, 19 agresores fallecidos por parte de Fuerzas Armadas ocurrió en Sinaloa, Culiacán, el día 21 de octubre, el lunes, y hoy, jueves 24 de octubre, pocos días después, se vuelve a registrar otro enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y presuntos delincuentes, en esta ocasión, en el sureste, en una comunidad de Guerrero, y entre los 14 agresores fallecidos y los dos policías municipales agresidos, dan un total de 16 personas fallecidas el día de hoy, entre operativos de la Sedena y de la Guardia Nacional, e informado, confirmado por la misma Sedena a través de comunicados. Así es, Dulce, y también es importante señalar que en esta información de lo que ocurrió en Guerrero, pues también se está reportando que fue por la mañana. Por ello, el diario El Sur, de Guerrero, compartió también imágenes, estamos viendo ahorita una de las fotografías que compartió el diario El Sur, donde da cuenta de que en estos hechos en Guerrero, al menos tres trailers y otros vehículos quedaron incendiados y estaban bloqueando la carretera rumbo a Acapulgo. Esa es una de las imágenes, Dulce, que se da a conocer desde hoy también por la mañana por el diario El Sur. Bueno, evidentemente, al igual que ocurrió en Sinaloa, por parte de la Sedena ya se dio información a la Fiscalía General, en este caso de Guerrero, la que acudió al lugar de la agresión y ya inició con las diligencias ministeriales. También se dio vista a la Fiscalía de Justicia Militar para investigar si se cometió algún delito del orden militar. Mientras tanto, en este comunicado, la Sedena está adelantando que aplicó el protocolo de respeto a derechos humanos, pero será la Fiscalía de Justicia Militar quien determine si al final hubo algún delito de orden militar en medio de este enfrentamiento que, insisto, en Guerrero dejó a 14 agresores fallecidos más dos policías municipales que estaban haciendo su labor a días de que también hubo 19 agresores fallecidos en un enfrentamiento entre Fuerzas Armadas y allá en Sinaloa. Así es, Dulce, pues para estar al pendiente de esta información, esto es lo primero, la primera información que tenemos desde el gobierno, desde el gobierno de México y pues son ellos los que dan las cifras, a ver cómo se desarrolla en estos días y si mañana en la conferencia matutina tal vez dan más detalles. Así es, Mon, justamente el día de hoy también la presidenta Claudia Sheinbaum pues aseguraba que harán todo lo posible porque este tipo de enfrentamientos no se sigan repitiendo porque también recuerden que recién iniciado su gobierno el mismo día hubo también un ataque por parte de Fuerzas Armadas en ese entonces a migrantes, primero, primero de octubre. Fuerzas Armadas Gracias.